Estamos en el área de Boiro. Este pelo que llevo, porque hace viento, no porque ahora me peina así. Bueno, pues es un área municipal, un área de pago, con unas 40 plazas delimitadas, y con todos los servicios. Cuesta unos 6 euros al día, 6 y algo, más o menos, y creo que el máximo son 3 días. Para una maquinita que ahora vamos a ver dónde está. El área realmente está bastante bien, es bastante llana. Tiene aquí un parque para mayores. Hay todo este parque alrededor. Por allí hay un parque infantil. Es un sitio muy bonito. Las plazas, pues es unas 40, están delimitadas. Son pequeñitos y desde el auto no se ven. Como veis, cuando estés aparcando, pues es complicado cerrar. Aquí está la entrada. Hay dos barreras, para entrar y salir. Y cuando entramos, se abre la barrera. Hay que pasar y luego ya en esta máquina que tenemos aquí, ponemos la matrícula y pagamos con la tarjeta. Bueno, aquí ya la excesión de barro está en la salida. Y aquí nos encontramos con el área de vaciado de grises. Grifo con rosca. Fuente. Una pelera. Y ¿dónde vaciamos el poti? Aquí no. Y aquí tampoco. Pues pasando la barrera nos encontramos con esta tapa, justo aquí. Que pesa un montón y no lo voy a avanzar hasta que haga falta. Y nosotros hoy nos vamos a quedar ahí, porque va a llover y casi prefiero que estemos en el asfalto. Bueno, al margen de que los servicios pueden ser mejorables, a pesar de que hay que pagar, las vistas como veis, pues están bastante bien. Ahí está la playa. Por allí hay un bar. Y aquí a la derecha tenemos otro bar donde ya estuvimos tomando algo, una terraza muy chula y que está muy restaurante. Y aquí delante, en esa señal, vemos una de las constantes en Boiro, que es que no se pueden aparcar autocaravanas, porque tenemos que venir aquí. ¡Gracias!